Oye, pero ya cuando salió Carioca ya iban perdiendo 2-0, o sea, Carioca no era así como que la gran diferencia, me queda claro que la gente sentimentalmente está con Carioca, pero ya iban perdiendo 2-0, aquí el detalle es dónde estaba jugando Gorriarán, en qué posición estaba Gorriarán. Sí, andaba queriendo hacer mucho y a mi gusto hizo poco, de esas cosas que andabas desesperado porque te la dieron, el muchacho corrió mucho, hizo un desgaste increíble Gorriarán, hizo un desgaste y obviamente iba aquí, pum, se la cambiaban y este iba para allá, desesperadísimo se veía el hombre. Sí, quería estar presente en todo y no estuvo, ¿por qué? Pues porque así fue este partido, este partido estuvo controlado totalmente por la estrategia de este, o por el bien, muy buen parado de Chivas, que te ponía 3, bien en fila y los dos en las orillas tranquilamente esperando. Y con una muy buena salida, Chivas salía muy bien. Y todos los rebotes que caían, doctor, iba la pelota larga, pum, y se le acercaba un muchacho de la media cancha, caía el rebote, esto sí, pum. Y mira, de todo hemos hablado, menos de que Chivas jugó excelente. Yo digo más de eso. Chivas es un excelente partido. Yo digo más de eso. Su despliegue a la ofensiva era muy rápida y muy buena, porque salían perfectamente bien. ¿Y qué le matas a Chivas cuando estás queriendo, Tigres, desde el minuto estás queriendo ir a meterle un gol? Y Chivas, con toda la explosividad que tienen, te ganaba los espacios, te tiraba y te complicaba. A mi gusto, Chivas hizo de los mejores partidos que le he visto y totalmente al grado de que no encuentras un jugador que sea de la figura de Tigres. No la vas a encontrar. Ahora, fíjate que los dos goles de Chivas son más aciertos de los delanteros que errores del equipo de Tigres. Porque ese remate y contrarremate hacen garras a cualquier defensa, que fue el primer gol. Y en el segundo, el tiro le sale perfecto, tan perfecto que primero pegan el palo y luego se meten. Así es. Entonces, los dos goles no se podía hacer mucho por ahí. Héctor, no por nada, Chivas es el mejor visitante del torneo. Sí, sí. Y ayer vino a confirmar eso. Lo confirmó. Y como dice Azuara, es bien armadito el sistema, el esquema de Chivas, proponiendo su partidito, cerrando muy bien los espacios atrás, teniendo buena parte en la cobertura central y luego en el segundo tiempo, ya al final, o cerca del final, nomás pone un candadito para cerrar la puerta. Pone Eran Mier. Sí. Eran Mier. Muchacho pensante. Lo pone ahí, el candado con el cual cierra la puerta. Haga lo que haga, Tigres, no iba a pasar nada. Y ciérrame un comentario, tú. Me tocó ver una jugada, que no llamó la atención para muchos, pero para mí sí. Le meten una pelota filtrada y el defensa, creo que era el Tiba Sepúlveda, desde antes leyó la jugada, pero de esas que, acordándome de Batocleti, llegó y la tiró para corner. Pero si no, haces una jugada que casi cruzó desde el media luna, el muchacho leyó la jugada, el pase, traían una disposición increíble, sentían que estaban jugando en su ambiente y esa pelota la ganaron, la echaron a corner. Dije, este equipo no le vas a meter un gol con esos muchachos que andan bien. Querían la pelota de defensas. Cuando uno quiere la pelota, doctor, tú eres centro delantero, sabes que la pelota te llega. Lo primero que dice, deseo que la pelota venga a mí. A mí. Así. A mí. Y luego, increíblemente, la pelota queda cerca de ti y tú la ganas, o sea. Pero hay unos que se asustan y se encogen. Se agachan. Y esos están muertos, o sea, la verdad sí. Fíjate, doctor, hablabas ahorita de lo difícil, perdón, que es la transición. Y el técnico de Chivas, ¿cuántos partidos tiene? Y viene del extranjero, él ni siquiera salió. Pero está trabajando con el equipo, ya no hubo más incrustaciones para el equipo de Chivas y lo ha mantenido. Y lo ha mantenido. Pero ¿cuántos partidos tiene dirigiendo ese hombre aquí? Los que el torneo. ¿Empezó con el torneo? Tiene todo el torneo, David. Y Chima no, Chima va a ser muy bueno. Vamos a tenerle paciencia a Marco Antonio. Y es un muchacho que ya estuvo en la selección. Sí, el problema de ayer no fue. El problema lo tiene porque no somos pacientes. No fue Chima el problema de ayer, fue los jugadores que no tienen su nivel. Y los seis mexicanos que jugaron ayer no tienen el nivel ahorita, empezando por Diego Reyes, que tiene muy bajo nivel. Eso es bien importante, que no nos gane el sentimentalismo. Digo, Chivas, Chima es tigre, claro. Me encantaría que dieran al estado. Pero si no se da, no vamos a esperar hasta que nos vayamos al fondo de la tabla. Último corte de la noche, un saludo al equipo de fútbol Banglia, de Lomas de Tampiquito. Nos pidieron ese saludo. Categoría 50 y más. Y el peñista Gerardo Quiroga dice, lo único que le pido a Rayados en mi cumpleaños es que gane mañana.